Gracias. Gustavo de Jesús Navarro, González. Presente. Señor Madre del Carmen Orozco, González. Víctor Samuel Alcorro Hernández. Presente. Rigoberto González Dutieles, presente. José Antonio Ducero, González. María del Carmen Orozco, González. María del Carmen Orozco, González. Presente. Informes presentes que tenemos como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de nueve. Muchas gracias. Vamos a poner las presentes. Son varias. Le pediría si nos ayudan con la propuesta del orden del día. El orden del día es el siguiente. Hola. Hola, buenos días. Mi tema de la equilibrada. Mira que son los niños de González. El orden del día propuesta es el siguiente. El primero, el quiso de usted es en creación de COOM. Segundo, propuesta del orden del día es en su fase de aprobación. Tercero, solicitud del licenciado Marabás Navarro, que es el que se requerió en el medio de los cinco tribunos, donde pide que sea autorizado convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de la institución y las obras de infraestructura y equipamiento apartantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de igualización para la superhumanización, a través de la ley para la regularización y titulación de créditos urbanos del Estado de Jalisco, de los siguientes. A, una propiedad privada a favor de la ciudadana María Pérez Vázquez, ubicada en el camino a tierra blanca sin número, en el tracionamiento La Loma, en el municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 205 metros cuadrados. B, una propiedad privada a favor de la ciudadana María Pérez Vázquez, ubicada en la calle Cuaposea de Hora sin Número, en la colonia Pupotes del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 107 metros cuadrados. C, una propiedad privada a favor del ciudadano Lorenzo Vargas López, ubicada en la calle del monte Esquina Guadalco de Hora sin Número, en la delegación de Icapié de Guadalco del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 160 metros cuadrados. Bueno, bien, perdón. De una propiedad privada a favor del ciudadano Luis C. García González, juntar a la calle Ilustra sin Número en la delegación de campeón adulto, en el municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 124 metros cuadrados. E, una propiedad privada a favor del ciudadano Alejandro María Concepción, ambos de la delegación Franco Lucio, ubicada en la calle Ilustra sin Número, en la cabecera municipal del departamento de Jalisco, con una superficie de 589.18 metros cuadrados. F, una propiedad privada a favor del ciudadano José Antonio Torres Jalgui, ubicada en la calle Tequila, reposado sin Número, y en estacionamiento denominado La Loma, del municipio del departamento de Jalisco, con una superficie de 148.29 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor de la ciudadana María Concepción, y en el municipio de Pertán de Jalisco, ubicada en la calle Independencia 135, en la agencia municipal de Agua de Gatillas, del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 167.21 metros cuadrados. H, una propiedad privada a favor del ciudadano José Antonio Torres Jalgui, ubicada en la calle Maguí, en el municipio del departamento de Jalisco, con una superficie de 238.59 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano José Jesús de Cerra Gómez, ubicada en la calle José González Cabezal, en el municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 110 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano José Antonio Torres Hernández Estrada, ubicada en la calle Rosa Moreno, 5,59 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor de los ciudadanos José Angelica y José Luis Santos Atelido Galvarado Cabezal, ubicada en la calle Carlos Fuente número 187, en la colonia de Jalisco, del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 49 metros metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor de la ciudadana Álvaro Monta Torres, ubicada en la calle Arboledas número 25, donde la cura no oficial, siendo la oficia de la calle Neclarina, como se desprende la cuarta y también número 441-2018 de abril de 2021, de fecha 6 de noviembre de 2019. Esto en la colonia Chulavista, municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 200 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano Martín Plasencia de Andra, ubicada en la calle Arboledas número 792, municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 100 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano Martín Castellano Navarro, ubicada en la calle José María Casillas, sin número en la delegación de la ciudad de Guadalupe, del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 254.09 metros cuadrados. O, una propiedad privada a favor del ciudadano Álvaro de Andra Padilla, ubicada en la calle Bosque Lagunillas de Franco, sin número en la calcera municipal de Pertán de Jalisco, con una superficie de 209.69 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano Martín Castellano González, ubicada en la calle Álvaro de Andra Padilla, sin número en la colonia Pozo del Monte, del municipio de Pertán de Morelos, con una superficie de 105.80 metros cuadrados. G, una propiedad privada a favor del ciudadano José Casillas Pérez y Sincón, y Cecilia Flores Casillas, ubicada en la calle Traimartín de la Coruña, número 91, letra A, en la colonia denominada Pedregal del municipio de Pertán de Jalisco, con una superficie de 292 cuadrados. Número 4, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Ángel Hernández Castellano, que es el de la Comisión de Encañación de Desarrollo de Banco de Banda de Jalisco, la petición organizada por el arquitecto José de Jesús Haceres Cuella, director responsable de obra del desarrollo habitacional denominado Corina Cerrobre, ubicada en la calle Traimartín de Nuevo Jalisco, en la que solicita autorización para integrar las obras de organización del desarrollo antes mencionada. Número 5, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Ángel Hernández Castellano, donde hace el conocimiento de la Comisión de Encañación de Desarrollo de Banco de Banda de Jalisco, la petición organizada por el ciudadano Sergio Martín del Campo Asensio, propietario en la que solicita autorización para expresionar a la obra del municipio de Pertán de Nuevo Jalisco, de una superficie de 534.66 metros cuadrados, como área de sesión para la vialidad pendiente de la calle Agüembuete de retaccionamiento por Pano Sausas, ubicado al oeste de la ciudad de Tepatán de Nuevo Jalisco. Punto número 6, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Eduardo Ángel Hernández Castellanos, donde hace el conocimiento de la Comisión de Encañación de Desarrollo de Banco de Banda de la República, la posición realizada por los ciudadanos, Jonathan Velázquez Martín y Felipe de Jesús Sánchez Ruiz, desarrolladores en la que solicitan la organización para entregar las obras de organización desde el desarrollo internacional denominado Presidencial Cumbres, ubicado por la calle Montezuma, al corriente de la ciudad de Tepatán de Nuevo Jalisco. Séptimo, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planesión de Desarrollo de la República, la petición realizada por el ciudadano Jonathan Velázquez Martín, desarrollador en la que solicita la autorización para entregar las obras de organización desde el desarrollo internacional denominado Pasado Real, ubicado por el circuito de Traemos a la Luna, al noroeste de la ciudad de Tepatán de Nuevo Jalisco. Octavo, solicitud del ingeniero Francisco Vázquez Sánchez, director de Desarrollo de Banco de Banda de la República, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planesión de Desarrollo de Banco de la República, la solicitud realizada por el doctor Jaime Eduardo Ramírez Jerez, director de la Reparatoria Regional de Tepatán, donde solicita apoyo con al menos 40 horas de una retroexcavadora para realizar diferentes movimientos de material, así como un camión de volteo, al menos 5 horas para que muevan los materiales que sean necesarios. Noveno, puntos varios y décimo, clausura. Gracias. 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 No, pero ya lo hemos pasado en sesión. No, pero en el soporte del barco. Así es, nada más habría dos, ahorita la lectura del orden del día, y hay uno donde coincide por los apellidos, para que tenemos el conocimiento, de, para dejar primero en sesión, Franco Lucio, en el CISO, antes de hacer la votación. Entonces, si están a favor de aprobar a estos 18 expedientes, por favor, en allí, Gracias. 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 y las constancias respectivas los cargos hasta este momento y ahora es que se hace la recepción si recuerdan ahí se va y se fijan las garantías estando presente el notario y las demás autoridades es el de la noche no, es el de la noche pero está bonito pero voto no es no, no se ha habido uno a regularizar de hecho se recuerdan pusimos que iba a haber notado el documento de la sociedad que solicite para conectarse una vez que se consolide la parte de atrás y ellos se verán que queda así y los dos recorrían y a veces se recorren un poquito todo lo demás, ¿se acuerdan que nos quedaron los terrenos que tampoco no se escondían la pregunta que nos solicitaban y el terrenos está muy bonito este terreno pero qué sentido entonces si están a favor aquí es de recibir estas obras de organización para que proceda con las cuestiones de garantías y el terrenos y el terrenos y el terrenos y el terrenos bus también bus vamos por favor séptimo oficio Este es el que está ubicado allá por el rumbo de las colores para que el diputado ¿se recuerdan? que también nos hicieron la petición que nosotros no realizamos en ese momento la permuta o sea se reconoció la afectación se refirió que siguieron los procesos como un distinto de la pregunta del del colegio Juan Pablo y el señor de aquí le va a ir a su momento porque se reconoció la afectación pero ya en su momento ya no lo utilizan entonces si están a favor de hacer la recepción de este fraccionamiento ¿yo? ¿yo? ¿sabes qué? ¿no crees que no? 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 el señor de octavo solicitó el señor de la Comisión sobre el resto de la Comisión la solicitó la solicitó el doctor Jaime Eduardo Ramírez Miguel es el director de la Preparación de la Revolución de Patita donde solicita apoyo con al menos 40 horas de una electroexcavadora para realizar el interés de movimiento más de gráceas como un cambio de botellos al menos 5 horas para mover los materiales que son necesarios gracias bueno ¿puedes ponerle es este caso, hace aproximadamente unos cuatro meses que se vibra toda la población del bachillerato, solicitan el apoyo y directamente el regidor Doño, ahí es la cuestión de jardines y eso es el de junio, el 6 de junio, se emparecaron ahí lo que son jardines y demás, ahorita está solicitando porque en la parte poniente, perdón, si en la parte ponida, la de atrás, donde está la barra de colina con el otro propietario, necesitan mover tierra hacia allá, para en un futuro hacer un mamposteo, para darle más accesa, van a cortar, van a cortar y empujar y acomodar tierra, porque van a mover tierra para hacer un espacio para motocicletas, más asegurado, entonces van a cortar ahí tierra, acomodar y luego mover tierra hacia allá. pero no van a reclamar, no van a reclamar, si, esto que con una luz quieren hacer, van a cortar en la parte y luego estaban, no, 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 ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos que cortar, hay un pedazo, y lo que van a hacer es, donde está la biblioteca, atrás de la biblioteca, por ahí, donde está el corte, donde está el corte y el tracito están las llevando, porque dice ahí, esas horas de retro, la retro para trabajar y cubrir las tierras, pero ahorita no quieren sacar más aquello indiscensable, por eso están teniendo un día sin corte de trabajo, porque es muy feo, porque dicen ahorita queremos cuberna, porque no sabemos, y hizo la petición a las públicas, pero así, cuando en esta semana, porque no están esperando, ya recién van a tener para ver qué hacen, y dice, bueno, queremos reacomodar tierra, ya se le dio una muy buena arreglada a la petición de jardines, que se le pare que a mí le ibas, y el mismo corte, y el tracito, y el tracito, y el tracito de los coros. ¿Por qué se esperan hasta que hayan, yo no hiciera un poco de momento? A ver, lo que pasa es que las personas que están haciendo ahorita, la verdad, desconozco, si es por la cuestión de que ellos se recuerdan, una vez que se cierra el periodo vocacional, a ellos les sellan, no pueden trabajar, no se sellan, o sea, la escuela se la sellan, y no tienen autoridades en el curso. Yo pude trabajar, yo pude trabajar aquí, porque había gente que se podía decir, de aceleramiento, y iban a exámenes extraordinarios, y algo así, había muchos alumnos por eso. Pero hay un periodo donde la prepa no se se cierra en el mundo, que la prepa se se cierra por completo, y hay un periodo que sí permite trabajar. Ahorita lo pidieron en esta época, considero yo que es la más viola antes de que hay terminada. Eso sí, eso sí. Pienso que es por eso, ¿sabes? Entonces están pidiendo 6 horas, 40 horas, y me decían que no vuelto a lo que le hicieron ellos. Un volteo a un día, decían que nada más tenemos acá, lo que realmente no necesitamos, y tuviera nada. Pero mire, Rector, alrededor de media hora para cargar un volteado, escarbar y encargarlo, no van a pasar de 7 metros, 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 porque yo creo que lo van a cargar por más una media hora. El movimiento de tierra va a ser la época de los que se ponen. Adentro del plantel. Adentro del plantel, no serían 10 viajes nomás donde se tuviera mujer en 5 horas. Y no para nada. Toño, que primero, esa tierra va a aprovechar, nada más lo que le sobre, que pierna, que lo que le sacara. Sí, pero sabe así, ruchita, lo que pasa, que abro como de 9 viajes en 5 horas, por la transporte, por la cargar de todo, de 7 metros. Si ustedes lo ven bien, que por ejemplo, si se necesitan otras 5 horas, a los días de tiempo, a otras 5 horas. Y después de 5 a 10 horas, entonces, no van a acabar de ganar, porque en otro punto, pero después de 5 a 10 horas. ¿Y a qué van a aportar? Van a aportar el talud, van a aportar, más complicado, y van a aportar así, pero tú sabes que... O sea, es ahí, es ahí, es ahí. O se desprende a un paro, o no puede, o sea, es que alguien se desprende, y el tamaño ahí para. Sí, es bien. Entonces, agradecemos la aportación del regidor Toño, y de la puerta, entonces, que salga así. De 5 a 10 horas, de acuerdo a las audiciones. Se ha desestimado. Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho. Espera, ¿qué? Espera. Que se ordenó un punto paro. ¿Se ordenó un punto paro? ¿Verdad? Pues tu nos veis. Ah, sí. ¿Se ordenó un punto paro? Sí. asociación Jiménez Casillas del desarrollo Valle de las Flores. Los pongo en un contexto. Este punto lo vimos el día 17 de mayo del 2019. ¿Cómo se puede? Si recuerdan, en aquella ocasión... En aquella ocasión vino una persona y nos presentó. Es un desarrollo en tapilla de Guadalupe entre los tres hermanos. Si se recuerdan, en aquella ocasión dijimos que sí, siempre y cuando entre ellos se escribía un alto para que quedara la salida. Ellos se llevaron. De aquí firmamos un acuerdo, no lo subimos a funcionar, porque el acuerdo fue que se presentara la arquitectura de ordenamiento, que viera porque ellos decían que iba a haber a la culpa. Y que ellos intercambiaran esa cosa y que ya no quedaban. Ya hicieron el proceso de mayo a la fecha, se están escriturando y todo. Y ahora el paso que sigue es que nosotros autoricemos la pregunta, porque la red no se va a quedar cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que porque estaba en un pedazo y otro? Va a quedar cuenta, pero ellos ya están escriturándose entre ellos. La señora Rosmaria les está escriturando para que ellos, en este paso, van a escriturar al ordenamiento la cantidad que les corresponde. Lo que pasa es que este polígono es de Luz María, en el caso de Mons. Jiménez Casillas. Aquí está la red donación. Ellos acá no tienen nada de donación. En mayo del año pasado, día 17, nosotros les dijimos, no hemos llegado, para que la donación de este gregorio quede aquí. No sé si quede aquí, pero les pedimos que se escrituren entre ellos. Para que quede el antecedente. Para que quede el antecedente, porque ellos tendrán que ir a su polígono, decir, ah, mi donación, aquí está. Por los metros del piscito. ¿Por eso? Así. No, es que nosotros como ayuntamiento, somos los primeros para que la autoría no nos observe, que no hay una nación. Y los metros no dicen, por eso son los tres. Pero trabajan juntos. Están juntos. ¿Y esto está bien? Sí. ¿Y todo? ¿Cuántos de los que hay en el piscito? Son tres polígono. Uno es el vino de seis, uno es el tres mil, y otro es el cuatro, uno es el seiscientos, casi siete mil. ¿Más? Seis mil y tres. ¿Y por dónde es el café? ¿De la playa que entrara con aquí? Lo que pasa es que una vez que fraccionan también acá, queda otra calle aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Cuál es el café? Claro, ¿cuál es el café? Sí. Sí son varias, porque una vez que fraccionan los otros aquí, pues se van uniendo calles. Sí, o crecen. O crecen las ventanas. ¿Y en esta sí las hay fe? Sí, en dos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el se vuelve a presentar ahorita? Ah, porque el primer proceso era que ellos como familia se escrituraran, ella les escriturara a ellos para el medio de ellos proceder y hacerles tu corazón. Pero es que es la única forma de que te da algo. Tenemos cinco casos de esta forma. O sea, hay más casos, pero es el único antecedente para que quede, para que quede que la donación de ellos te loca es el vino de tu vida. Lo que pasa es que son propietarios, son propietarios, con un centro hermano, son propietarios distintos. Cuando el propietario es el mismo, la pregunta es, es irreal. Porque es el segundo caso. Así es. Entonces, hay un segundo caso. Porque no estaba publicado, todo es un solo, por eso. Así es. Entonces, si están a favor de autorizar la pregunta, para que ellos ya continúen en el entendido de que habrá escrituras por cada uno de los tres propietarios. ¿Ustedes saben qué? Yo, bueno, porque en Capiña no hay escrituras, porque no hay regularizaciones. Entonces, los poquitos que regularizan, por favor, o sea, que están haciendo las cosas bien, hay que apoyar. Entonces, si están a favor de la propuesta que nos hace José Luis Asunción Jiménez Casillas, para preguntar a los terrenos que le han pagado y las flores, siendo el proceso que se le había pedido en mayo de 2019. Entonces, gracias a los justices de la propuesta. Yo creo que los justices también están a favor de la propuesta de la propuesta. Sí. Es un saludo que ya está veros. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Un abésimo. Yo nada más quiero preguntar a uno de mi pueblo del asunto de lo del kiosco y baños públicos. Yo creo que me comprometo en la próxima reunión de obras públicas. Da la documentación a los asistentes que tenemos y ahí sí llamamos a los presupuestos para darle seguimiento por lo que estuvieron. Sí, el proceso que se hizo la operación de las empresas de 2017 en 2018 fue ahí. Fue por la división de ese un presupuesto participativo para que se llegabas cuando vas a ir peleando y ahí votabas por la obra que consideraba más para nunca se hizo. ¿Cómo se hizo? Paso eso. Sí, 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 sí. Salió. Sí, 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 sí. Se quedó en el kiosco y baños públicos. Entonces yo tuve una controversia en una delegación que se dio al kiosco porque decían no, 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 déjalo con el Estado por ganos y les decían no hay que bajarnos porque está apoyando el centro de kiosco y santo. Entonces se situaba un consejo aquí de departamento no recuerdo el nombre con el consejo y de la y ellos hacen el proceso de hacer una votación ahí en San José para recuar el kiosco y la verdad se hicieron dos propuestas entonces quedó elegible uno en los documentos ya en un archivo entonces ahí se elige el kiosco y en esta vez no se volvió a meter al viernes no, pues no parece que se sube ya supuestamente para el presupuesto participativo ya está era bueno, ok es que el kiosco no sé ok el kiosco para el mundo es para nosotros el programa y es que no hay tener este tipo de obra para el recurso se suponía que se iba a dejar una proporción no sé si es la totalidad o el porcentaje del que tú pagas y en el previo se iba a dejar para otras para otras las personas que se le quiera no hay no sé qué pasaría o algunos acos o no desconozcas o tal que no nunca ya para otro lado y este nunca se disconocía el seguimiento correspondiente para dar la siguiente condición para la voz de la ciudadanía se toman en cuenta y el último no se hace nada y el último entonces llevamos la próxima que tenga la mano ya se nos presenta gracias vamos a emitir el número punto barrio punto entonces siendo las 12 horas con 17 minutos el martes 28 de enero del 2020 damos por plasurada esta sesión número 32 de la comisión edilicia de planeación desarrollo humano y obra pública